Brusco T.E. del Trébol Reproductor con características reproductivas notables Record nacional de circunferencia escrotal De gran largura corporal Notable amplitud toráxica Dorsolomo amplio Aplomos correctos Pigmentación firme Y racialmente fuerte Brusco T.E. del Trébol Se encuentra en el programa de evaluación genética de la USP Top 20% para peso a los 120, 210 y 450 días Hijo de Chavante B.G. El mejor representante de 1646 Da M.N. en la raza Nedor Mocho Con características ideales para peso Top 20% para peso a los 120 y 450 días En el sumario de la evaluación genética de la ANCP USP Berenice de Rancho La Caldera Importante donante de embriones en la cabaña El Trébol Clasificada como la tercera mejor matiz de la raza Nedor Mocho Del ranking nacional de ASO CEBU 2008-2009 Principales premiaciones Gran campeón nacional de la raza Nedor Mocho Expo Cruz 2009 Gran campeón de la raza Nedor Mocho Expo Norte 2009 Gran campeón de la raza Nedor Mocho Expo Veni 2008 Expo Veni 2008-2008 Gracias por ver el video.